Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Demos Radiovisual en este espacio que denominamos Demos Entrevista, en el cual dialogamos, charlamos de una forma distendida y amena con las distintas personalidades y de diferentes ámbitos, de la cultura, de la política, del deporte, de la salud, de la ciencia. Bien, vecinos destacados, vecinos solidarios, para conocer un poco más sobre la vida y sobre su obra, sobre su acción y también conocer el pensamiento un poquito más profundo. El espacio quizás es el suficiente, ¿no? Tal vez nos quedaríamos con algunas personas mucho más tiempo para hablar, pero nos parece que es el espacio suficiente para conocerlas un poco más. Y hoy vamos a tener el gusto de poder saludar y dialogar con Daniela Rosito. Daniela Rosito es justamente la fundadora, la creadora y en este momento la directora general de una ONG que se denomina Leamos un Libro. Daniela, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos, Mario. Muy bien, por suerte. Bueno, gracias. Gracias. ¿Estás contenta? Tranquila. Bien. Tranquila. Muy bien. Bien. Bueno, me alegro, me alegro. Porque Leamos un Libro. Esto es lo que vos creaste, ¿no? Fundaste. ¿Hace cuánto tiempo ya? Diez años, casi, casi. Casi diez años. Casi diez años. Diez años que cumplimos en septiembre, el 5 de septiembre específicamente. Y bueno, hace diez años atrás. Así nació, leamos un libro con un poco con entusiasmo de poder ayudar, porque era muy chica. O sea, si me ibas a preguntar la edad, yo te lo voy a decir antes. Claro, digo, no, no, porque te veíamos muy joven. ¿Cuándo surgió esto? ¿Qué edad tenías? Tenía dieciocho años. Había salido de la secundaria, ya estaba empezando el CBC porque estudió letras, casi, por recibirme de la licenciatura en letras. Y en medio de eso empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue con todo lo que tiene que ver con las becas que se le dan a nivel secundario de la escuela pública en el Partido San Isidro, con el Ministerio de Educación, con un asistente social, que es una amiga vecina de la familia. Y bueno, y con ella empecé a dar vueltas por lo que es el ámbito de la escuela, sobre todo la escuela pública, porque yo vengo de la escuela privada. Y ahí empecé a conocer otro mundo, ¿no? También otras necesidades, a la familia, ¿no? Las necesidades de la familia. Y bueno, sobre todo las necesidades de la educación. Y en eso tuve la suerte de conocer docentes y bibliotecarias que conmigo se portaron de diez y que, bueno, me brindaron un poco de esa necesidad. Y digo brindarme porque de alguna manera fue lo que motivó, fue el puntapié necesario para que yo me diera cuenta de que algo había que hacer en lo que tiene que ver con lo cultural y con la educación, propiamente dicho con la promoción lectora, porque una de las cuestiones que había mucho de necesidad en esta escuela específicamente en la que fui y con la que me topé con esta bibliotecaria fue esto, ¿no? ¿Cómo hago para motivar a los chicos a leer? ¿Cómo hago para ganarle al par de cartas y la Coca-Cola, no? Porque ella era, su preocupación era esa, ¿no? También la preocupación de los bibliotecarios al no tener tanta formación en lo que tiene que ver con promoción lectora y cómo podían eso aplicarlo en la escuela. Entonces, bueno, yo en ese momento no tenía herramientas, por supuesto, pero sí muchas ganas, muchas ideas y empecé, bueno, a trabajar en esas ideas justamente buscando a la gente adecuada para poder trabajar y también a la que poder, digamos, consultarle, ¿no? De un montón de cosas. Una de ellas fue mi vice directora de la escuela secundaria que me apoyó en esos inicios y así empecé a tocar puertas en escuelas, a ofrecer algunas actividades concretas, a, bueno, a decirme, bueno, acá estoy y quiero trabajar en lo que tiene que ver con promoción de la lectura y cómo hago y qué necesitan y qué le falta. Bien. ¿Cuál fue esa primera escuela, entonces? La primera escuela fue justamente, ahora no me acuerdo el número, pero fue una escuela que está Martínez justamente enfrente del centro del CBC de Martínez, ¿no? Que es una escuela grande, pero bueno, con unas necesidades. Fue la primera en orientarme a hacer cosas y después empecé a trabajar concretamente más en Capital, en escuelas ahí en Manuela Pedraza y Juan Azurduy, por ahí. Y después concretamente trabajamos con la escuela número 10 de Martínez, con la que seguimos hoy en día trabajando, la escuela número 20 de Yadelina y varias escuelas públicas y después con las escuelas privadas también con las que les ofrecimos muchas actividades y bueno, y vamos visitando cada tanto escuelas. Bien. Entonces, hace 10 años vos estabas estudiando letras, surge esta necesidad, ¿no? Este sueño también, ¿no? De crear seguramente una ONG, una organización. Sí, porque en realidad, lo primero que hice, como creo que hace todo el mundo y que hoy los que se acercan a Leamos un libro harían lo que yo hice hace 10 años, que es, ahora tenemos más medios, antes no. Bueno, a ver, quiero ayudar, quiero meterme en alguna organización, en algún grupo, que esté haciendo lo que yo estoy buscando hacer. En su momento había muy poco, la verdad, y donde me metí no me sentí cómoda y, o sea, ni siquiera creo que llegué a meterme demasiado. Y me di cuenta de que había como un, uno sigue un poco los impulsos, ¿no? De cada uno, de que había una corazonada más fuerte que era, bueno, yo tengo que hacer, yo tenía una idea y yo quería eso. Si yo no lo encontraba era, bueno, hago lo mío. Y de esa manera es como que se abrió esa oportunidad y hoy le damos un libro, es gracias a que de alguna manera dije, no, voy a hacer esto, voy a seguir ese instinto de alguna manera o esa necesidad mía de apuntar a algo específico que es lo que me estaban, de alguna manera, ofreciendo. Esas necesidades que yo veía y que quería, de alguna manera, buscarles una respuesta, de alguna forma. Bien. Leamos un libro, ¿tiene una sede ya propia, fija? Propia, propia, fija no, porque la única sede que tenemos hoy en día que está en Olivos es para el equipo, para donde sí recibimos donaciones de libros, pero no trabajamos en lugares fijos. O sea, en realidad nosotros todo lo que hacemos en nuestros programas son todos con lugares específicos a los que ayudamos o con los que colaboramos. Ah, bien, 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 perfecto. ¿Y cuál es la misión, la visión que tiene, leamos un libro? Bueno, sobre todo, digamos, tiene tres bases, que es, digamos, de alguna manera lo que construye su misión, que es justamente abocarse a la promoción de la lectura, pero atravesado con diferentes artes, o sea, es el eje de la promoción de la lectura, pero trabajada desde distintas perspectivas artísticas y desde otras herramientas, que también, ¿no? Se abre el espectro. Y tres bases importantes que son, por sobre todo, la creatividad, la imaginación y el aprendizaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación. Son como los tres pilares que tiene la misión de leamos un libro. Y obviamente nuestra visión es lograr de alguna manera, de más esta decirte, ¿no? El tema de, bueno, que la lectura llegue a todo el mundo, la alfabetización, ¿no? Para los chicos, los lugares que lo necesitan, ¿no? Tanto adultos como jóvenes y niños. Pero, por sobre todo, ubicar a la lectura, sacarla, mejor dicho, del lugar común, ¿no? De que la lectura tiene que correrse del lugar de lectura obligatoria dentro de la escuela, que la lectura también es una forma lúdica, ¿no? Que hay distintos modos de leer, que la lectura puede abocarse de distintas formas. Entonces, esa es la visión de que uno rompa con ese esquema tradicional de cómo se ve la lectura hoy en día. Obviamente la tecnología también ayuda mucho y nosotros tomamos mucho eso para encarar nuestro trabajo. Bien. Y está dirigido hacia los más chicos, los jóvenes, adultos... Nosotros trabajamos desde jardín maternal hasta con los geriátricos en los abuelos. Así que, y el público de las actividades es bastante amplio. O sea, hay actividades siempre para los más chiquitos hasta para adultos. Perfecto, bien, bien. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes, ¿sí? Que nos has traído justamente cuando está a punto de cumplir 10 años. Leamos un libro, ¿no? El 5 de septiembre cumple 10 años. Ahora te cuento un poco de lo que va a ser ese festejo. Claro, claro. Y algo que va a suceder dentro de muy poquito este fin de semana también, ¿no? También. ¿Es un encuentro, para adelantarlo? Es el cuarto encuentro de literatura infantil juvenil que se hace en Zona Norte. Es como la gran fiesta de literatura infantil juvenil de Zona Norte que tenemos acá. La organizamos ya hace 4 años. Bueno, va a ser este viernes. Ya te digo toda la época. No, no, después. Después, después. Veamos las fotos ahí y si nos querés ir contando algo. Bueno, ahí la primera foto que veías es la de nuestro programa de Leyendo con Perros, que es una gran novedad para la Zona Norte. Tenés ahí otras fotos que tienen que ver con las actividades del programa recreativo. Esta foto del ciclo, esta es reciente, el viernes pasado, del ciclo de autores de Vicente López. Y de nuestro programa, por ejemplo, compartamos lectura, donde se hace picnic literarios, por ejemplo. O esta imagen que ves acá del Chocoletras, que es un ciclo artístico literario para chicos. Ah, mirá, mirá. Esa es una actividad que hicimos en vacaciones de invierno. Nuestro programa recreativo tiene actividades para chicos. Esto sí es para chicos, propiamente dicho. En vacaciones de verano y en vacaciones de invierno. Y tenés desde Teatro de Sombras. Esto fue basado en un cuento de una de las chicas que está ahí. Así que también esto, ¿no? Usamos autores locales, autores infantiles. Una de las actividades de las vacaciones de invierno fue un cuento que escribió una chica de nueve años. Y lo hicimos sobre el teatro, en la biblioteca municipal de Vicente López. Se llenó. Fantástico. Además era una reversión de Romeo y Julieta. La apuesta era reversionar un cuento clásico o una historia clásica. Y ella lo reversionó con la tecnología de por medio, donde Romeo era un youtuber. ¿Viste que ahora? Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, el ciclo de autores de Vicente López ya tiene más de un año. Nosotros tenemos mucho el apoyo de la Secretaría de Cultura de Vicente López, con las que hacemos bastantes cosas en conjunto. Pero una de las que hacemos en conjunto, más que nada, es esta, que es el ciclo de autores. Es donde convocamos a todos los autores de Vicente López, de todas las localidades, a todos los vecinos, que tengan un libro que presentar, no tengan donde presentar su obra, no tengan quien los apoye. Nosotros le damos el espacio y le hacemos la presentación. Hagamos la entrevista, le damos un marco musical, hacemos bufet, todo. Le preparamos, digamos, el servicio de presentación del libro al autor. ¿Y es gratuito para el autor? Es gratuito. Así que el que esté escuchando, viéndonos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenga un libro o que esté por sacarlo y no tenga donde presentarlo todavía, bueno, nos contacta y nosotros le vamos a dar el espacio. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Esta es una actividad de Julio Verne, sobre Julio Verne. Esta es una de las cosas creativas que tenemos nosotros. Que, bueno, todas las actividades se diferencian con ser algo más novedoso, ¿no? Donde no lo vas a ver en cualquier lado. Esta es una obra, así teatralizada, pero que tiene que ver con autores. Esto se llama justamente La Vuelta del Mundo en 80 cartas, porque todo lo que presentan los chicos es con cartas que supuestamente Julio Verne les trae a los chicos y cuentan cosas interesantes. Ajá, bien. Con los libros, o sea, ahí también es un poco toda la excusa para presentar vida y obra a Julio Verne. Ahí está. También tenemos una sobre el Quijote, que no tengo fotos todavía, pero... Ajá, bien, bien, bien. Bueno, seguiremos viendo más imágenes, por supuesto. ¿Cómo es esto de la lectura con perros o leyendo con perros? Leyendo con perros es, en realidad, tiene antecedentes. No es una cosa original nuestra. Ajá. El antecedente viene de Estados Unidos con los programas READ, que son equipos humano-animal, o sea, de terapeuta con su animal, que hacen justamente terapia asistida con animales. Y el equipo READ lo que hace es asistir con terapia de animales a chicos en la alfabetización. Trabajan individualmente, porque trabajan con un chico, la lectura, con un chico, ¿no? Un perro y un guía. Y nosotros lo que hicimos es aplicarlo a grupos más grandes, porque nosotros trabajamos este programa en el hogar querubines de DECAR, acá hay otro en Olivos, que vamos, cuando salga todo bien, vamos a implementarlo en Olivos y vamos a seguir implementando más hogares de niños y en centros barriales y demás. Pero por ahora es un programa que está creciendo un montón acá. Hay varios que están haciendo esto, la terapia asistida con animales y la promoción de la lectura. España es uno de nuestros modelos más cercanos, que se llama un proyecto que se llama Perros y Letras, que es el programa que te cuento que es un equipo READ, ellos propiamente dicho. Acá en Argentina no se pueden certificar equipos humano-animal, por ejemplo. Entonces, para hacer equipo READ vos tenés que hacer otros trámites para poder que ellos desde Estados Unidos te apoyen en este programa y vos seas parte de ello. Porque en Latinoamérica no tiene equipos READ porque no certifican. Pero bueno, nosotros armamos este programa, Leyendo con Perros, en el que contamos con varios profesionales. Psicólogo, dos entrenadoras caninas, voluntarios que son guías de los perros, los perros que están entrenados y que obviamente los ven las entrenadoras para ver si están capacitados para estar en un hogar porque tienen que ser perros tranquilos. Que el chico va a saber que le hace de todo y no tiene que ni decir mu, el perro, ¿no? Tienen que estar capacitados. O sea, cualquiera puede acercarse y le damos un libro para traer a su perro, pero obviamente lo tienen que evaluar las entrenadoras y ellas dirán si está apto o no para soportar, digamos, el estrés que también le genera al perro. Estar en un ambiente como un hogar de chicos, con chicos que tienen muchas capacidades distintas, ¿no? Y dificultades distintas. Pero, ¿cuánto tiempo pasa el perro, digamos? El dueño ya se busca, está una hora... Una hora en la actividad. Más de eso, dicen las entrenadoras, que el perro ya se empieza a estresar y ya no es bueno para la actividad. Ahí está. Tiene que ser tranquilo, pero no tiene que saber leer. Claro, no. Lo que hace el perro es, digamos, asistir al chico de otra manera, de una manera en la que le genera una tranquilidad. O sea, el perro es pasivo, pero de alguna manera está atento al chico con el que está. Nosotros manejamos dos actividades en el hogar. Una es el rincón de lectura en el que el chico está rodeado del libro, se elige un libro y se lo lea al perro que tiene enfrente, ¿no? Que nosotros usamos... Las entrenadoras dicen, ¿no? Usan perros específicamente para cada actividad porque saben cuáles van a reaccionar mejor en algunos casos que en otros. Y después hacen una escuelita, que es la escuelita de los perros, donde los chicos arman historias, arman libritos sobre historias de los perros, como si fueran alumnos de la escuela y así van creando historias. Y después se los regalan a los perros. Así que... Bien. Es bastante lindo. Claro, realmente es una actividad formidable, ¿no? Para... Tanto... Bueno, para todos, ¿no? Además, los cambios que hemos visto con... Hace un año que estábamos en este programa en querubines, y no te das ni idea... Lo que genera... Primero el animal con el... Sí, 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 claro. En cualquier ámbito. Y después ver al chico leyéndole al perro, ¿no? Y cómo avanza, sin darse cuenta, en la lectura, en un montón de cosas que yo a veces asisto cada tanto, a todos los programas, ¿no? Y leyendo con perros es uno de los que me llevo más sorpresas. Porque voy y a veces el chico, en un día que voy, avanzó poco. Pero al otro día está tan entusiasmado con leerle de nuevo a tal perro, porque generan un vínculo muy fuerte con los perros, que, sin darse cuenta, avanzó un montón, e incluso está como más capacitado a querer aprender más. Bien. Que eso es algo también difícil con chicos que pasan cosas duras, ¿no? En la vida. Exacto. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos imágenes también de hace un par de años, ¿no? Sí. Bueno, esta actividad entonces comenzó en 2007, ¿no? Leamos un libro. 2007, claro. 2007, ¿eh? O 2008. 2007. 2007, bien, ahí está. Y veamos, veamos, por favor. Yo no hiciste dudar. Claro, ¿no? Claro. Mirá que son 10 años, cuando sean 20 ya no sé qué. 10 años, exacto. Y hay un resumen también de actividades de 2015. Sí. Mirá, ahí está. Y qué bueno, no hemos cambiado tanto en ese entonces. Porque son muchos programas. Son muchos programas. Entonces está bueno porque tenés imágenes un poco de todo el resto de programas que no viste hasta ahora. Bien. A ver, a ver, sé. Ahí está. Y sí. Y bueno, nuestros videos siempre fueron así como una especie de collage de imágenes de estas actividades de todo el año. Eso es una cuenteada. Nuestro programa Compartamos Lectura, aparte del picnic literario que veías antes, tiene esto que es una de las marcas de presentación, ¿no? Como cartas de presentación de Leamos, que es la cuenteada en la plaza. Convocar a la gente a escuchar cuentos. Mirá. Y están las narradoras orales que cuentan cuentos en las plazas. Lo hacemos en Navidad. Ahora va a venirse en esa la plaza Vicente López y Planes. Ajá. Lo vamos a hacer para la primavera. Y ahí, por ejemplo, estamos en el jardín maternal número uno acá en Florida, que fue uno de los primeros de los maternales con los que hicimos el encuentro DIG. Eso es importante, esa imagen, porque tiene que ver con lo que hacemos en los cafés de toda zona norte y sobre todo en Vicente López. Tenemos la red de lectura en el café de Vicente López. Mirá. En el que hacemos actividades en los cafés y también abastecemos de bibliotecas para convertir a los cafés en zonas de lectura también. Ah, mirá. Bien, bien, bien. La feria, bueno, participamos siempre de la feria de libros. Ahí tenías imágenes antes de San Isidro y acá de Vicente López, que siempre estamos ahí presentes. Hacemos algunas actividades en conjunto también con Editorial Que León, que aparecía por ahí Daniel. Ahí Daniel Reyes es el editor, también de Vicente López. ¿Qué más? Ah, actividades de... Bueno, actividades como las lecturas musicalizadas. Estamos mucho... Bueno, ese año, mirá, estuvimos mucho en la plaza, por lo menos. Sí, 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 muchas actividades a leer de libros. Y diría que fue una suerte, porque no pego una para el tiempo, tío. Así que, sí, sí. Bueno, ah, claro, los... La liberación de libros que hacemos en las plazas también. Hay gente que ya sabe, cada vez que nos ve con los libros, si ustedes son los que liberan los libros, los dejan por ahí para... Y sí, ya los conocen. Dejan libros para que, bueno, la gente que quiera lea. Sí, nos encanta hacer eso. Invitamos también a la gente a hacerlo, a veces en la feria. Ahí veían imágenes de las donaciones también que hacemos. Ahí está. Trabajamos con la Asociación de Vecinos Vicente López, con Fundación Ruta 40, Fundación Escuela en Bici, muchas fundaciones que trabajan con lo rural y con todas las provincias del interior. Así que mandamos muchos libros por allá. Donación de libros, así que cualquiera puede acercarse y donar libros. Y de hecho estamos haciendo la campaña que empezamos a hacer, que van a hacer para armar la primera biblioteca que va a haber en los centros barriales de juventud, que son los de Vicente López. Nosotros vamos a empezar a armar bibliotecas ahí, así que necesitamos material de literatura infanto-juvenil. Así que todos los libros infantiles y juveniles que tengan desde 3 años hasta 18, todo lo que quieran donar lo vamos a estar recibiendo. Nos pueden escribir a donaciones.leamos.gmail.com O en la página web, que veo que está ahí en pantalla, ahí nos pueden buscar. También está el formulario de contacto para donaciones ahí. Así que si tienen, se pueden acercar, estamos hablando de libros. Bien, ahí está www.legamosunlibro.com.ar Y ahí están, bueno, seguramente algún teléfono también. Tengo un teléfono, los mails de cada, claro, del voluntariado, de donaciones específicamente, así que para eso tenés. Perfecto, perfecto. Siempre había descontacto también por Facebook, por Twitter, por Instagram. Nos pueden buscar por todos lados. Mucha actividad, mucha actividad, muchos programas que están llevando a cabo. Diez años que van a cumplir ahora en septiembre, nada más. Contame algo más sobre el encuentro de literatura o de lectura. Es el encuentro de literatura infanto-juvenil. Ahí está. El encuentro LIJ, como le decimos nosotros. Bien. Este cuarto encuentro viene cargadito, porque, bueno, esta vez reducido en dos días, siempre fueron tres. Va a empezar este viernes, este viernes once. ¿Dónde quise? Once, ¿no? No me equivoco. Viernes once. Primero va a haber todo lo que es la escuela número diez con la que estamos trabajando y hacemos un rincón de lectura. Va a haber toda una actividad en la escuela, con los padres, con los alumnos. Va a haber muestras de ilustraciones que hicieron los chicos y poemas que escribieron en el rincón de lectura. Bueno, eso va a ser propiamente para la comunidad del colegio de la escuela número diez. Y después a la tarde, a las siete de la tarde, empieza todo lo que es abierto al público. Vamos a tener una actividad, que en realidad es una charla abierta, una entrevista, con tres autores, grandes autores de la literatura infanto-juvenil actual, que son Ana María Ayua, la gran Ana María Ayua, y bueno, para adultos también, porque Ana María también escribió para adultos, Patricia Suárez y Franco Bacarín. Así que van a estar ellos tres. Va a haber una entrevista, una charla abierta, va a haber un brindis final, un buspe para todos. Y también va a haber un marco musical. Esto va a ser en Corrientes 1150, cerquita, ¿no? Sí. Entre Salta y Estrada. Claro. Corrientes 1150 en Olivos. La entrada es gratuita, como todo lo que hacemos dentro del Encuentro de Olivos. Y bueno, lo que sí, si nos buscan en Facebook, por ejemplo, o nos escriben por mail o por la página, ahí tienen, para poder confirmar, porque te digo que ya se notó mucha gente, así que la confirmación previa es importante. Ah, bien, bien, bien. Confirmar la asistencia, para que todo el mundo se quede seguro de que ya tiene un lugarcito ahí en el Living de Olivos, que es un espacio cultural lindo. ¿Tanto el viernes como el sábado o el sábado? Sobre todo el viernes. Ah, el viernes. Es un espacio reducido, pero que, bueno, vamos a entrar, pero también para saber cuántos somos. El sábado, en la Biblioteca Sudestada, también pueden confirmar previamente, están los eventos en Facebook, nos pueden escribir un mail o en la página. El sábado va a venir Pablo Medici, o mejor conocido como Brocha, autor e ilustrador, que trabaja con varias editoriales, y bueno, va a estar haciendo su arte, porque él trae sus cosas, y para con los chicos y los grandes también, nos enloquecemos con todo lo que trae, y nosotros vamos a estar haciendo previamente a la visita del autor una actividad artística y lúdica con los chicos, pero también se puede sumar toda la familia, y eso es importante. Va a haber un cierre musical con un grupo llamado Las Malocas, y bueno, todo esto, y con un brindis también al final, para cerrar el Encuentro Lig, que va a ser en la Biblioteca Sudestada, que también la tenemos acá, en Aristóbulo del Valle, y Caseros. Y Caseros, perfecto, el viernes entonces en Corrientes 1150, ¿a qué hora comienza? A las 7 de la tarde. 19 horas, y el sábado? Y el sábado a las 4 de la tarde arrancamos. 16 horas en la Biblioteca Sudestada. Perfecto, bien, cuarto encuentro de Literatura Infanto Juvenil. Perfecto, bien, 10 años en septiembre, ahí también tenemos algunas imágenes de un ciclo de entrevistas que están realizando, que se llama Al Margen. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo? Bueno, en realidad este año fue un año de renovaciones, porque estamos en un año de transición con todo lo que tiene que ver con nuestra imagen también institucional, y bueno, una de las cuestiones que nos abocamos fue la comunicación visual, y nuestro deseo era, bueno, revivir un poco el canal de YouTube, porque nosotros también como nos abocamos a todas las audiencias, ¿no? Sí, sí, y sí. Y la juventud es una de las cosas a las que nos interesa más abocarnos, y antes teníamos muchas actividades con los jóvenes, picnic literario juvenil, hacíamos jornadas de autores juveniles como John Green, y todas las lecturas típicas que tienen los adolescentes hoy, pero bueno, dijimos, el YouTube es... Nosotros trabajamos mucho con los booktubers, por ejemplo, y una de las cosas que nos quedó pendiente era, bueno, YouTube es uno de los canales, o sea, las vías donde a los jóvenes lo usan mucho y vamos a poder, digamos, no captarlo, digo, parece que suena mal, ¿no? Pero sí poder llevarle lo que hacemos desde otro lugar. Intentar seducirlo. Intentar seducir de alguna manera a ese público. Pero también abrirlo al público un poco más también, ¿no? Adulto. Y bueno, y una de nuestras ideas, a partir de la coordinadora que ahora tiene el canal de YouTube, que es la que filma todo, y vamos a hacer distintas cosas, distintas secciones, una de estas fue el estreno del canal con este ciclo entrevistas al margen, que en esta primera ocasión, como estás viendo, están Mauro Serafini, o mejor conocido como El Bruno, el gran autor de Escuela de Monstruos, que para los chicos es, ¿no? Que sale por Villique en todas las semanas, y que bueno, que ya va por su décima edición, muy prontito, nos contó ahí una novedad, de hecho. Muy bien. Y después tenés a Alejandro Farías, de la casa, digamos, porque es de Florida, y es editor, y es uno de los editores generales de Loco Rabia, una editorial de cómics y historietas de la zona norte. Bien. Así que la intención es esa, mostrar autores y también editores. Mostrar autores conocidos, editores locales y autores locales, y obviamente abocarnos a temas que son también un poco dejados de lado, como el cómic y la historieta, por ejemplo. Bien. ¿La que te acompaña se llama? Silvina Rodríguez, la madrina de Leamos un libro, Licencia de Letras también, es multifacética como yo, hace demasiadas cosas, y es la que me va a acompañar siempre en esto, porque es la que más relación tiene con autores, y con todo lo que tiene que ver con el encuentro al IJ, por ejemplo, ella va a estar haciendo la entrevista con los autores este viernes, y bueno, ella me acompaña, ella es de Tierra de Libros, ella tiene una librería también acá, y es la dueña del Living de Olivos que vamos a estar el viernes. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Bien, y comentame algo para ir cerrando, Daniela, con respecto a los 10 años, ¿algo, algún anticipo que nos quieras hacer? Porque 10 años en septiembre no se cumplen todos los días. No se cumplen todos los días. Exactamente. Bueno, en septiembre van a estar todos invitados, porque vamos a arrancar nuestras jornadas de aniversario, como le decimos, van a ser dos días, iban a ser tres, pero te digo que... Y dije, bueno, chiquemos, porque tanta fiesta, no sé dónde va. Tanta fiesta, es demasiado. Demasiado. Vamos a arrancar el viernes 8 de septiembre, a las 7 de la tarde, van a estar todos invitados a la Biblioteca Froilán González, que es la Biblioteca Municipal de Vicente López, una hermosa biblioteca, hermoso espacio. ¿Recordanos la dirección, por favor? Nunca me acuerdo los números, pero te voy a decir, Lavalle y Bernardo de Irigoyen, si no me equivoco, donde está la estación Padilla de el Tren Roca. Hay mucha gente, esa es el punto clave para la referencia. Bien. Fuente de la estación Padilla. Ahí vamos a estar a partir de las 7 de la tarde, hasta las 10 y media, para los que quieran seguir con el brindis. Vamos a dedicarnos a hacer una actividad que tiene que ver con la promoción de los autores locales, que va a tener que ver mucho con la promoción de los programas de Leamos, un poco de lo que era la idea, mostrar lo que hacemos en el programa, por ejemplo, compartamos lectura, con todo lo que tiene que ver con los escritores, los lectores, compartir lectura y demás. Y aparte, porque es una fiesta más que vamos a estar haciendo en ese espacio, que para nosotros es un espacio importante que nos han cedido estos últimos años y donde han pasado muchas cosas lindas de Leamos, así que está bueno que ese sea un lugar del festejo. Bien, perfecto. Y el sábado, el sábado 9 a las 4 de la tarde, vamos a hacer una actividad para los chicos, ahí vamos a hacer todo como un cumpleaños, todo ambientado como cumpleaños, para los chicos, para que festejen nuestro cumpleaños de los 10 años. Bien. Y ahí vamos a hacer una obra, dos obras en una en realidad, que es Habla el Lobo y Habla la Madrastra. Va a estar la misma autora, que es Patricia Suárez, que es la primera autora que nos ha cedido algo de ella hace mucho tiempo y que fue la que nos dio un empujoncito necesario y bueno, y ella va a estar presente, para mí es muy importante que ella esté ahí, que comparta esto con nosotros, que vea un poco en vivo lo que es pasar una obra literaria que no está pensada como obra teatro y que nosotros la adaptamos a una obra teatralizada y musicalizada. Bien, ¿recordamos el nombre? Repetilo. De ella, Patricia Suárez. Patricia Suárez. Sus dos libros, Habla el Lobo y Habla la Madrastra, hechos en obra de teatro. Vamos a ver qué pasa cuando ella venga. No, es una hermosa obra que venimos repitiendo, repitiendo, porque es una de las cosas que más nos gusta hacer y los chicos siempre la reciben muy bien. Así que bueno, van a estar invitados, se pueden anotar con los chicos, la familia, para venir a festejar con nosotros. Eso va a ser en el Living de Olivos, también ahí en Corrientes 1150, acá en Olivos. Sí. Y el viernes va a ser en la biblioteca en Froylan González, como te dije. Perfecto. Así que 8 y 9 de septiembre, es viernes y sábado de festejo. Leamos un libro, celebra sus 10 años de vida con todo, con globos, piñata y todo. Totalmente. Y bolsita de souvenir. Y bolsita de souvenir, para darle todo. Exacto, exacto. Muy bien. Bien, entonces, quienes quieran comunicarse, Daniela, ¿te parece que ingresen a la web de ustedes? www.leamosunlibro.com.ar O si no, también algún mail o Facebook. Que leamosunlibro arroba gmail.com En Facebook nos buscan como Leamos Un Libro, en Twitter también, en Instagram también. Perfecto, Leamos Un Libro. Ya. Bien, gracias. Perfecto. Daniela, te agradezco mucho que hayas venido y esperamos que sigan 10 años más todavía, o muchos 10 años, muchos decenios más. Nos quedamos mucho trabajo. Ahí está. Y que sigan compartiendo la lectura y la cultura. Así será. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Bien, hasta aquí entonces el diálogo con Daniela Rosito, que es la creadora y la directora general de Leamos Un Libro. La posibilidad entonces de conocer un poco más la personalidad y la acción de distintas personalidades y gentes que pasan por acá en nuestro Demos Entrevista. Gracias y hasta cualquier otro momento. Gracias. Gracias. Gracias.